Vamos. Y a ver, cada vez arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, al lado, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Y agarró. Y cambió. Y hombros arriba, suelta, arriba, suelta, arriba, suelta, para atrás, atrás, atrás. Adelante. Aquí, atrás. Adelante. Adelante. Aquí, abajo, puñecas nada más. Yo voy a robar un paco. Adelante. Eso es. Y aquí. Adelante. Cambio. Cambio. Haga los manos. Y aquí. Y para el otro lado. Adelante. 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 Abro un poco las piernas. Aquí voy a hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 manos en el piso. Doblo rodillas y muevo de un lado a otro. Manos en el piso de nuevo. Cierro las piernas. Subo lentamente. Agarro una pierna. Cambio la otra. Cambio y voy atrás. Y cambio y voy al otro. Con otra pierna. Y suelto. Bien. Me trae una pregunta. Dime. Hoy no teníamos un ejercicio. No, eso lo tenían que hacer en su casa. Sí. Por favor, mantengan los micrófonos apagados. Gracias. Dime, Ismael. Profe, yo le quería decir que pasé eso de lo que usted estaba haciendo. Uno tiene que practicar yoga las 24 horas del día. 24 a 7. Y tanto, y un par de horas en el día. Bien, vamos. Ahora, vamos a correr. Así no cae ese. Vamos a usar las direcciones. Sí. En vez de correr en círculos o que corramos en el cuento, vamos a hacer en direcciones. Van a correr. Hacia adelante. Regresan. Regresan. Al lado. Regresan. Atrás. Regresan. Al lado. Regresan. ¿Sí? Tienen que abarcar las direcciones. Adelante. Adelante. Repito. Al lado. Atrás. Al lado. Y adelante. Van a hacerlo en forma de cruz. Adelante. Al centro. Al lado. Al centro. Al centro. Al centro. Al centro. Y al centro. Dime, Manuel. Esto es así. Siempre tiene no. No. Sí. Ya sé que no es en círculo. Nada más es lo que estaba haciendo como hacer un ejemplo. No, pero tampoco. Tienen que ir adelante y regresan al centro. Al lado y regresan al centro. Atrás y regresan al centro. Al lado y regresan al centro. ¿Sí? Tienen que abarcar. Como así, que ahora mismo estoy en el centro, camino hacia adelante y luego voy al centro. Camino acá. Tienen que siempre llegar al centro. Voy a repetir el ejercicio. Ya lo repito. Tienen que siempre regresar al centro, ¿ok? No es mucha complicación. Es usar las direcciones. Bien. Voy adelante. Regreso al centro. Voy al lado. Regreso al centro. Voy atrás. Regreso al centro. Regreso al lado de nuevo. Y regreso al centro. Sí, es adelante, derecha, atrás, izquierda. Adelante, derecha, atrás, izquierda. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Un minuto. Eso lo van a hacer por un minuto. ¿Adelante? No se me puede decir cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Que yo no me sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha. ¿No te sabes cuál es tu mano derecha y cuál es tu mano izquierda? No me sé. La derecha es con la que escribes y la izquierda es la zurda. Exacto. Si tú escribes con la derecha, tú sabes que es tu mano derecha. Lo que pasa es que ustedes acá me ven a lo contrario. Esta es mi mano derecha. Para ustedes, ustedes están viendo como si estuviera levantando mi izquierda, pero esta es mi mano derecha. Igual, da lo mismo. Yo solamente quiero que vayan adelante, al centro, al lado, al centro, atrás. Al lado y al centro. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Ahora sí. Vamos, preparados. Dime, Rihanna. No, profe. Nada más le estaba enseñando cuál era la mano derecha y la izquierda. Ah, dale. Gracias. Vamos, pues listo. Un minuto. Van a hacerlo un minuto. Use las direcciones. ¿Ok? Viene, preparados. Viene, 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 viene. Preparados. En tres. Dos. Uno. Se fueron. Adelante, corriendo. Al centro. Al lado. Al centro. Atrás. Al centro. Al lado. Y repiten de nuevo. Exacto. Usen las direcciones y muevan esas piernas. Vamos a trabajar bastante coordinación. ¿Ok? Vamos, síganle, síganle, que los estoy viendo. Los que tienen la cámara apagada, por favor, enciéndanla. Vamos, vamos. Adelante, al lado, atrás, al lado. Vamos, Rihanna. Mueve esas piernas. Corriendo, corriendo. Trotando ahí. Si no, los pongo a caminar mejor. Y me detengo. Súper. Mastra. Dime. ¿Eso es saltando o es caminando? Corriendo. Bien. Voy con el primer ejercicio de la ronda. Presten mucha atención. Escuchen. Presten mucha atención porque es igual. Coordinación. Tienes que prestar atención. Tienes que hacerlo rápido. Tienes que hacerlo con salvo. ¿Ok? Lo voy a hacer de lado para que lo puedan ver bien. Van a estar con las piernas juntas. De aquí, voy atrás a un longe. Silencio. Voy atrás a un longe. De aquí, la pierna que tengo atrás va a subir. Baja y cambio. Rodilla. Atrás. Cambio. Rodilla. Atrás. Cambio. Rodilla. Atrás. Cambio. ¿Ok? Lo voy a hacer. Ahí hay que tener. Profe, ¿lo puedo repetir? Ustedes se están haciendo otras cosas. Tienen que prestar atención. Lo voy a hacer otra vez. Presten atención. Abran los ojos y miren lo que están haciendo. Presten atención. Atrás, rodillas. Hacen un longe. Y de aquí, subo esa misma rodilla que tengo atrás. La bajo de nuevo atrás. Y cambio. Rodilla. Atrás. Cambio. Rodilla. Atrás. Cambio. ¿Sí? La misma pierna que siempre tienen atrás es la que va a subir y va a volver atrás. Y cambio. ¿Ok? Preguntas. Es el momento. Nadie tiene preguntas. No los puedo ver a todos, así que tienen que prender el micrófono. ¿No? ¿No hay preguntas? Ahora sí, maestra. Sí, maestra. No, maestra. Ok. Bien, pues, preparados. No hay preguntas preparadas. Dígame. ¿Puedo ir al baño? Sí, vaya. ¿Sí? Una pregunta, profe. Dime. Dime, Samuel. Que si lo tendríamos que hacer al mismo ritmo. Ajá. Tienen que buscar al mismo ritmo. Sí, no pueden ir muy rápido. Ok. Tienen que ir con calma. Ni muy rápido, ni súper lento, Tortuga. No. Intermedio. Ahí hay que tener la coordinación. ¿Qué cosa, Miliner? Ahí hay que tener coordinación. Ahí hay que tener coordinación. Ahora se van a dar cuenta. Van a usar la coordinación. Vamos. Todo el mundo arriba. Maestra, ahí hay que apretar el abdomen. Buen día, maestra. Sí, siempre. Varias veces a la semana. Vamos. Preparados. Bien. Preparados. Pueden ponerse. Se pueden poner de lado mejor. A todos en lateral. Ajá. Para poder. Me hicieron una pregunta. Si vamos a hacer. Si vamos a hacer el ejercicio con la mano. No. Gracias, maestra. Es que allá me la metí. Me ven, no puedo usar la mano. No, la mano no la vamos a usar. Así que ni se preocupen. Bien. Vamos. Preparados. Todo el mundo lateral. Bien. Háganlo con calma. Que tienen un minuto para hacerlo. Háganlo con calma. ¿Ok? Bien. Tres. Dos. Uno. Inicia. Sí. Abro. Atrás. Eso. Y cambio. Bien. Suban esa rodilla. Eso es. Ajá. Piénsenlo, piénsenlo. Vamos. Eso es. Bien, Suleymi. Sigan. Kevin, la rodilla que tienes que tocar es la que tienes atrás, no la de adelante. La que tienes atrás es la que sube. Gracias, Abdel. Profe. Siga. Adel. Siga. Vamos. Eso es. Sigan, sigan. Vamos, Emanuel. Piénsenlo, piénsenlo. Vamos. Eso es. Y se detienen. Bien. Ok. Súper. Vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio tienen que estar acostados en el piso. Van a tener que estar acostados en el piso. Vamos a trabajar el abdomen. Van a estar aquí, acostados. Las manos. Aquí puestas. Y las piernas estiradas adelante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a subir las piernas. Y cuando bajo, no toquen el piso ni regresan. Bajo y regresan. Vaya, platanito. Bien, profe. ¿Qué? Una pregunta, profe. Siga. Maestra, hay que aspectar la dosis. ¿Qué cosa? ¿Tendrían lo que hacer de lado? Sí. Porque yo tengo que ver que sus piernas no toquen el piso. Ok. ¿Qué más me preguntaron? Escuchando la dosis. ¿Hay que hacer de lado en una silla? No, en el piso. Y sí, sí hay que aprender el abdomen porque es lo principal que estamos trabajando. Maestra, vamos a hacer un ejercicio del otro día. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en el piso con las piernas adelante y entonces así movemos la cabeza así hacia adelante y luego paramos. Y luego hacemos lo mismo así repetidas veces. No, estamos haciendo este ejercicio. Aquí. Subo piernas, bajo piernas y no toca el piso. Subo, bajo y no toca. Subo, bajo y no toca. El que toca el piso es trampa. Tienen que apretar el abdomen. Ok. Bien, preparados. Y ahí vamos, Genesia. Bien, ¿eh? En tres, dos, uno. Inicia. Y subo piernas. Y no toca el piso. Vamos. Aprieten el abdomen. Eso, no toquen el piso. Que las piernas no toquen el piso. Siga. Vamos. Suban esas piernas. Aprieten el abdomen. Cristian, no tienes que usar el torso. El torso se queda acá abajo. Tienes que estar acostado. Lo único que se mueven son las piernas. Lo único que se mueven son las piernas. Lo demás todo se queda en el piso. Vamos. Vamos. Sigan. Y paro. Este ejercicio estuvo fatal. Lo vamos a hacer de nuevo. Las piernas tienen que estar estiradas. El cuerpo no se mueve. Están acostados. Lo único que se mueven son las piernas. Solamente las piernas. Pero, ¿cómo se mueven las piernas? Solamente las piernas suben y bajan. Suben y bajan. Suben y bajan. Es lo único que se mueven. 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 Es lo único que se mueven es subir y bajar las piernas. Todo lo demás está en el piso acostado. Tienen que activar el abdomen. Otra vez. Abajo todo el mundo. Lo van a hacer de nuevo. Viene. En tres, dos, uno. Vamos acostado. Y se fueron. Vamos. Subo piernas y bajo controlado. Controla ese abdomen. Comen. Vamos. Con calma. No lo hagan tan lento. Y tan rápido es la cosa. Vamos. Y bajan esas piernas con calma. Eso es. Bien. Sigan. Vamos. Faltan 20 segundos. Apriete ese abdomen. Muy bien, Gabriela. Sube mismo. Baja un poquito más. Baja un poquito más. 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 Ahí. Y ahora sube. Sube. Abdomen. Ajá. Vieron. Sigan. Terminan. Terminan. Bien. Descansen. Bien. Ahora, el siguiente ejercicio que van a hacer, van a hacer jumping jacks en diferentes direcciones. Sí. Van a hacer dos jumping jacks. Escuchen. Abran los oídos. Dos jumping jacks en cada dirección. Miren. Sí. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Cambio. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. abro, abro, cierro, abro, cierro, ¿lo vieron? Dos empinchadas, adelante, dos al lado, dos al lado, dos al lado y dos en el centro, ¿sí? Sí, 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 silencio, pues hacia adelante tienes que intercambiar el otro lado y luego el otro lado. Silencio, adelante, al lado, atrás, al lado, adelante y repito, al lado, atrás, al lado, adelante, ¿sí? Son dos empinchadas, ¿ya ustedes saben hacer empinchadas? ¿Ya ustedes están claros? Dos empinchadas adelante, dos empinchadas al lado, dos empinchadas atrás, dos empinchadas al lado y dos empinchadas adelante y vuelven y repiten. Dime. Maestro Taco es como estar haciendo empinchadas en círculos, pero dos veces. Ajá, tenga que ser exacto, dos veces adelante, dos empinchadas atrás, dos empinchadas adelante, ¿sí? Utilicen las direcciones. Es como saltar adelante dos empinchadas adelante, dos veces al lado y hagan el jumping ya correctamente, o sea que los brazos tienen que llegar hasta arriba, ¿ok? Viene, pues, preparados, arriba todo el mundo. Uy, ya no me quedan 10 minutos, vamos. Preparados, viene. Bien, en tres, dos, uno y jumping jacks adelante, dos, al lado, dos, atrás, dos, al lado, dos, adelante, dos, y sigo. Dos por cada dirección. Julien, no estás haciendo jumping jacks, nomás estás moviendo las manos. Abro, cierro piernas, abro, cierro piernas, jumping jacks, abro, cierro piernas. Ah, gracias, ahora está mejor. Muy bien, Samuel. Eso, Abdel. Sigan. Muy bien, Andrea. Sigan, sigan. Maestra, me acabo de conectar porque tuve unos problemas que no podía escuchar. ¿Qué ejercicio están haciendo? Ya estamos terminando este, así que te pegas en el próximo, ¿oíste? Ahorita en la otra vuelta lo haces. Ok, maestra. Vale. Bien, deténganse. Ay, ya, ya pueden parar, muchachos. Ya pueden parar. Bien. Vamos, el último ejercicio van a ser de nuevo abdominales. Y agarren algo que tengan por ahí, una cartuchera, un peluche, lo que tengan. Lo necesitamos en la mano. Sí, yo te hice una cartuchera. Mire. Lo voy a hacer de lado porque quiero que vean cómo van las piernas. ¿Sí? Aquí, van a agarrar lo que sea que vayan a agarrar con las dos manos. Y van a hacer uno, dos. Uno, dos. Miren las piernas adelante como van. Voy a hacerlo de frente para que lo puedan ver bien. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Miren, mi cuerpo está como un poquito echado para atrás y mi espalda está recta. Aquí adelante tengo mis piernas dobladas. El objeto se va a agarrar y al lado. Uno, dos. Uno. Apretándola todo. Uno, dos. Uno, dos. ¿Sí? ¿Preguntas? Maestra, eso te lo tendrán que hacer recto o de lado. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Maestra, me lo entiendo. ¿Lo puedo hacer con una almohada? Sí, también puedo hacerlo con una almohada. Agarra un almohada, un zapato, una cartuchera, una botella, lo que tengan, amado. Lo agarra y entonces hacerlo y se entiende. ¿Es una pregunta? Dime. Sí, también se puede hacer con palo. Sí, Samuel, lo que tengas, amado. Ah, ok. Aquí, miren. Toca el piso. 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 ¿Sí? Eso es lo que quiero. El push and twist aquí. Viene. Preparados. Todo el mundo sentado. A ver. Viene. Viene. De esta forma tenemos que estar así. Así mismo. Bien. Yo te desactivo el audio. Ya te lo desactivé. Bien. Sí. Exacto. Así mismo. Preparados. Viene. Roja. Dime. Este, mire, ¿qué? ¿Se acuerda de que yo le dije que la puntada no puede bajar? O sea, yo te hice el ejercicio, pero no se ve. Ah, verdad. Ya me acordé, John. Ya me acordé. Ya me acordé. Tranquilo. Pero hazlo. Viene. Preparados. En tres. Dos. Uno. Y se fueron. Y al lado. Vamos. Que toque. Que toque. Aprieten. El abdomen. Echen la espalda un poquito para atrás. Echen la espalda un poquito. Ahí. Y eso. Ahora sí. Abdel. Echen un poquito la espalda para atrás. Ajá. Ahí. Y ahí entonces. Mueve. Eso. Y ahí sienten el abdomen. Trabajo de abdomen. Muy bien. Vamos, Solangel. No te canses, Solangel. Eso. Kirstie. Echen un poquito la espalda para atrás. Echen un poquitín la espalda para atrás. Un poquitín. Como si tú fueran acostarse, pero como que no. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Descansen. Profe, es como si nosotros queremos acostarnos, pero tenemos chinchis y no nos queremos dormir. Exacto. Sintieron el trabajo del abdomen. Me hacen así si lo sintieron. Si no lo sintieron es porque lo hicieron mal. Profe, yo cuando ya he hecho eso, yo sentí que yo estaba moviendo un bebé a los dos lados. Lo que sea que tengan a mano. Dice Melanie que más o menos. Tienen que tener el cuerpo, miren, en vez de estar totalmente sentados así, miren, un poquito para atrás. Sí, porque ahí entonces empiezan, el abdomen se activa y empieza a trabajar. ¿Ok? Sí, vamos a hacer ese ejercicio de nuevo, por fa. Vamos a hacer ese ejercicio de nuevo. Vamos a hacer ese ejercicio de nuevo. Preparados. Vamos. Me faltan 3 minutos. Vamos. Todo el mundo abajo, busquen sus cosas. Eso es. Acuérdense de irse un poquito para atrás. Viene en 3, 2, 1, inicia. Y Russian twist, al lado, y al lado, al lado, al lado. Eso es. Bien. Mejor. Oye, se ven bien. Vamos. Eso. Andrea de León, echa un poquito para atrás la espalda, se ven. Ahí. Y recoge un poco las piernas, que las tienes muy... Pégala. Ahí. Sigan, sigan. Maestra, muy bien. Sí. Vamos. Vamos. Lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Sigan, sigan. Uf, todavía les faltan 15 segundos. Vamos, sigan, no pares. Abdominales, vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, terminaron. Bien. Descansen. Yo más o menos me aguanté. Sí, es que es un dolorcito así como pretty que nos dan en el abdomen. Lo logré, maestra. Muy bien. Gracias, maestra. Ahora sí sintieron que el abdomen se activó. Maestra, yo sentí ese dolorcito en la cadera. ¿En la cadera? Ah, bueno, a lo mejor es por la posición en la que estabas. La posición es medio incómoda. Dime, mira. Buen, maestra, chao. ¿Quién se está despediendo? No, no, no. Bien, chicos. Vamos a hacer algo de coordinación que hice con los más chiquitos y me pareció divertido. Bien. Todo el mundo se sienta frente a la cámara. Vamos a poner a trabajar el cerebro en los últimos minutos que nos quedan. Van a hacer arriba, abajo, arriba, abajo con esta mano primero. Arriba, así, así nada más. Arriba y abajo. Y con esta van a hacer alado. Entra, sale. Entra, sale. Entra, sale. Entra, sale. Entra, sale. Entra, sale. Y con esta solamente, como si estuvieran dibujando una línea. Ahora traten de hacerlo al mismo tiempo. Eso es coordinación. Profe, al principio ya me confundía. Maestra, claro, es. Este arriba y abajo. Y la otra, adentro y afuera. Y después lo hacen al mismo tiempo. Y después pueden hacer, se golpean aquí y se soban la barriga al mismo tiempo. Se golpean y soban. Igual así. Es coordinación, muchachos. Les dejo eso de tarea. Listo, chicos. Pues nos vemos el otro viernes. Chao. Yo me sentí como si yo me estaba en la barriga. Chao, maestra. Yo te ofíe. Chao. 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 Chao.